Somos la comunidad autónoma más infrafinanciada, donde reclamamos un fondo de nivelación transitoria porque perdemos todos los años, y que se sepa, mil millones de euros como consecuencia de un mal sistema de financiación. Cerca de 14.000 millones perdidos ya, que imagínense lo que hubiera significado y lo que podría significar año a año para mejorar las inversiones. Pero también sufrimos consecuencias en la baja apuesta presupuestaria y ejecución, así como un mal tratamiento de los fondos europeos o, como hemos visto en las últimas horas, también con déficit de infraestructuras como las de las comunicaciones, las del transporte y, especialmente, las consecuencias de la falta de inversión en transporte ferroviario, que, lamentablemente, nos ha llevado a un fin de semana de susto en Andalucía con dos accidentes.